The Weeknd no para de hacer música, y esta vez se ha unido al lado del gran DJ Calvin Harris para estrenar juntos su nuevo singul titulado Over Now, una canción que habla sobre una relación de amor fallida. The Weeknd y Calvin Harris han sido buenos amigos desde hace mucho tiempo, pero no fue hasta 2020 que dos de los exponentes más grandes en su género musical decidieron estrenar su nuevo sencillo Over Now, recordemos que Calvin venía de una mentalidad y rutina de trabajo que ya le cansaba, todo lo que lo rodeaba eran hacer éxitos mundiales y en enero de 2020 él se alejó de todo ese mundo e hizo música electrónica más house y techno que el tradicional EDM, pero parece que una serie de canciones bajo el alias Love Regenerator han calmado esas ganas de hacer la música que Calvin quería, y ahora ha vuelto para trabajar con la voz del momento, The Weeknd, y quien está teniendo uno de los reinados en la música más sorprendentes en mucho tiempo. Esta canción está escrita por Frank Dutz, un productor que ha mostrado su versatilidad en la música al trabajar con artistas como Drake, Rosalía, entre otros. Billy Walsh aparece aquí como autor, y quien ha colaborado en varias ocasiones con Post Malone. Sir Dillon también aparece aquí, al igual que el compositor Doug McKinney. Por último, The Weeknd y Calvin Harris figuran tanto en la composición del tema como en la parte de la producción. Es así como Over Now nace y marca el regreso de Calvin Harris, recordando sonidos de lo que fue su último álbum, Funwa Bounce Volume 1, y está de vuelta para apoyar a un The Weeknd que está teniendo el mejor momento de su carrera. La canción es bastante simple en cuanto a su significado. The Weeknd canta sobre un amor fallido y en el que a través de cada línea y sin piedad, le dice las cosas como son a esta chica, de frente, y mencionándole que él y ella no regresarán a ser una pareja. Debido a una línea que más adelante analizaremos, esta relación de la que habla The Weeknd está situada en un mundo en el que son conocidos en el medio. Entonces se entiende que esta relación es pública y que todos la conocen. Sin embargo, y como siempre, no se puede confirmar de una fuente confiable que esta relación de la que habla The Weeknd sea un reflejo de las parejas que ha tenido él. Por lo tanto, a partir de aquí, se tratará a la canción como un tema que habla sobre una relación de amor fallida pública. Iniciando con lo siguiente. Desde el principio, podemos darnos cuenta de que la relación entre este chico y esta chica ha terminado, y él, desde su punto de vista, no se cree las lágrimas que salen de ella cuando rompieron, porque sabe que siempre se aprovechó de él cuando andaban juntos. Sin embargo, él admite que no toda la culpa es de ella. También él la tiene por no detener esto antes, y dentro de su perspectiva, considera que el terminar hubiese sido lo mejor para ambos desde hace mucho tiempo, pero se forzaban a amarse, y eso era lo que no les permitía avanzar a cada uno. En el segundo verso, este chico muestra su vulnerabilidad y acepta que dentro de todo, sí pasó cosas buenas con ella, y de las cuales no se arrepiente, recuerdos que le duele que se vayan, y por eso mismo, habla sobre drogarse o tomar alcohol para olvidar lo que vivió con ella. Esta línea es la que permite ver el tipo de relación que tenían, la cual era pública. Él menciona que a pesar de que le desee lo mejor a ella de aquí en adelante, una de las razones principales por las que decidió terminar con esto, es por lo mal que ella siempre se veía dándole material a la prensa para que hablaran de ellos, cuando en realidad, la relación no tenía nada que ofrecer, mostrando así el vacío de atención y cariño que le faltaba. Debido a todo esto, él le deja en claro que está harto de la relación que tuvo con ella, pasaron sus buenos momentos, pero los malos han sido más, y por tener una relación más mala que buena, están fuera. No habrá siquiera oportunidad de volver a estar junto a esta chica porque sabe que no valdrá la pena, ni para él, ni para ella, siguiendo cada uno su camino en la vida. Gracias, esto es Míret, y síguete quedando en casa. Buen día. Gracias.